El Intendente Miguel Olivieri encabezó el acto en conmemoración por el Día del Maestro. En esta oportunidad envió un afectuoso saludo a todos quienes cumplen esta función tan importante y habló también de otros temas relacionados a nuestra ciudad. Nuevamente, bueno, compartiendo una fecha muy especial, ¿no? Sí, exactamente, en este Día del Maestro, en principio homenajear a todos los docentes, sobre todo a los de nuestra ciudad, desearles que pasen un hermoso día y fundamentalmente agradecerles porque no solo son quienes están siempre en cada mañana, a veces en cada tarde o a veces casi todo el día con nuestros hijos, educándolos y ayudándolos a que se superen en la vida. Así que agradecerles eso. Y bueno, fundamentalmente en esta época de pandemia, ya llevamos dos días del Día del Maestro con pandemia y eso realmente los fortalece aún más a los docentes, sobre todo que tuvieron prácticamente una doble tarea de dar clases y educar a todos nuestros jóvenes y niños a través de un sistema distinto, a través de una computadora, que eso es mucho más difícil, así que doblemente valorable en este día, su día justamente. Más allá de la situación de pandemia que no se viene diluyendo, pero ya hace más de un año se encuentra en toda la provincia, en la ciudad, una relación muy buena siempre con los maestros, ha tenido un vínculo importante también prestando, por supuesto, asistencia a los lugares educativos. ¿Eso para ustedes qué significa? Sí, la verdad que nosotros somos, creo yo, la municipalidad y digo creo porque obviamente escucho y nos dicen a cada instante, pero es bueno que los digan los demás. Somos el municipio de la educación con todo lo que estamos haciendo con el tema universitario, con lo que apoyamos a las carreras de los profesorados, lo que apoyamos a las escuelas, así que eso en el plano de obra y de prestaciones de servicio que se le hace a la educación, pero obviamente lo que destacamos hoy es el día exclusivamente del maestro, con el cual tenemos una excelente relación por todo esto que te estábamos diciendo. Intendente, ya cambiando de tema, ¿cómo se encuentra nuestra ciudad respecto a la pandemia? Bueno, obviamente que estamos en un gran momento por el hecho de que tenemos un solo caso positivo, esto es hasta el día de ayer, esperemos seguir así. Llevamos hace ya unos días sin casos positivos en la ciudad y esto es bueno, sobre todo agradecerle a la comunidad que más allá de que es como que va pasando el tiempo y que vamos sin casos positivos, no abandona en su lucha por mantenerse, esto no significa que no aparezcan nuevos casos, pero bueno, en este momento estamos muy bien y esperemos que el chico, el único que tenemos positivo hoy pueda pronto cumplir con sus días y poder salir de alta y dejar su aislamiento. Le pregunto por dos obras aquí en la ciudad, una de ellas, el gas natural, cómo se encuentra, hubo una reunión importante que mantuvo días anteriores con representantes de la empresa, eso por un lado, y también, ¿qué trabajos están realizando en Punto Arena? Bueno, nosotros obviamente con el tema del gas natural estamos muy felices porque ya se terminó con el anillo principal y ahora se están acercando a los distintos establecimientos educativos, el gas natural, ya está próximo también a comenzar la tarea de hacer la distribución en distintos puntos de la ciudad, así que en ese sentido bien, obviamente, pedirle a la población que comprenda esta situación, que todo lo que nos cuesta el desarrollo trae aparejado algunas consecuencias de cortes de calle, a veces desproligidad en las mismas calles y veredas, pero lo que se hace ahora es definitivo y a pesar de que no se ve porque los caños pasan por debajo de la tierra, es creo una de las obras que mirando hacia el futuro más desarrollo nos va a traer a nuestra ciudad, así que en ese sentido muy contentos. Y bueno, ahora ya con un poco más de tranquilidad con la pandemia, estamos en una semanita, la semana que viene, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, terminar con el puerto Punta Arena, que es una obra más para el esparcimiento de todos los montecasereños y un lugar no solo de recreo, sino también de deporte, ahí se va a instalar una cancha de fútbol playa, que es una exigencia que tiene la liga de fútbol de nuestra ciudad, y bueno, creo que con esa obra también vamos a hacer sede de un torneo provincial que se va a desarrollar en toda la provincia y que Montecasero va a hacer sede. Juga en Agencia Oficial 160 y Tatí de los hermanitos Luis Díaz, quiniela, loto, quinisex, juegos tradicionales y lo nuevo, video lotería, ruleta, póker, tragamonedas mexicana y mucho más, en Agencia 160 y Tatí, todos los días un ganador, Eva Duarte 1270.